Muy agradecido, ¿sí? Bueno que nada, siempre hay que tener que me regalar un micrófono que me van a quedar un micrófono. Bueno, la verdad es que estoy muy honrado, estoy contento, feliz. La verdad es que yo quiero agradecer. Quiero agradecer la oportunidad que me dieron de poder ayudar. Yo fui al sur de Chile, estuve con la gente, mi caravana de desesperanza. Nosotros también llevamos una caravana de alegría, tejiendo la llevamos. Hicimos altas cosas. Entonces, me chafirábamos a la tele, veíamos la desgracia, todo, decía, ¿cómo podemos ayudar? Y la empresa me dio la oportunidad de ayudar. Yo creo que siempre que no lo merezco, o sea, le doy gracias por dejarme ayudar. Gracias por estar aquí, es una gran empresa, me ha dado mucho. Así que quería agradecerlo. Vosotros, tuve la oportunidad de que me entrevistaran ayer. No me dio nadie porque está a cortar la luz, pero no me escuché. No me lo dejó. Pero que me ha dado. Así que, gracias, gracias, gracias. 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 Gracias.